e para que también te vamos a probar hoy esto que se llama teratomía a ver qué tal está no sé muy bien ni de qué parece que es como que tenemos que evolucionando y información a seleccionar efe cofre cofre especial tienda de atuentes a seleccionar esto que no sé es que no se le ha dado tucho sólo tenemos a tucho consejo la unidad de melé causan daño extra a los enemigos que lanzan roca a ver qué tal está yo no he venido a teratopía y un pleno ¡Suscríbete! 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 ¡ tahu! ¡Bora de estrellos! Liberar el cuadro. Me llamo Tute, encantado de conocerme. Nosotros y no me llamo Tute. No, no! Perfecto. rompe dientes vale vale no es la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nadie me da por aquí entonces Mierda No tiene pegado No tiene pegado Los gano tienen pegado No tiene pegada. No hay nada junto para ir. Vamos a seguir ya. No hay nada. 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 Dudu Ajo se fue corriendo con su mamá. Se había bloqueado Dudu Ajo. Ahora lo sabemos. Información. Jefe, cofre, cofre especial. Tienes datos. Ahora ya. Tucho, Toto y Caco. Han conseguido al morir y pierde todos los huevos que hayas conseguido. Golpe de vientre, devuelve la roca al enemigo. Toma. Hala. Disparame. Toma. No, no. No, no. Ahora creía que iba a ver a los dos puntos. Joder. Disparame, ven. Disparame tú. A ver. Tu sigues dándole batalla, tío. No te olvides de volver a visitar las zonas por las que ya he escuchado. Quien sabe, puedes que te encuentres algún tesoro oculto. No, no, no. No te olvides. No te olvides de volver a visitar las zonas por las que ya he escuchado. ¿Quién sabe? Puede que te encuentres algún tesoro oculto. ah ni la Vencito Venito Cambiar Venito 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 Sin patiquillo, parece sencillito, pero ahora no, luego si será mucho más complicado. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Vamos! ¡Amable, ruedad el rey! ¡Suscríbete al canal! 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 y dale a matar y 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 voy a mirar un momento una cosa que es que a ver esto no está grabando tío en serio